Hola amigos, soy Alberto López de Óztica Roma y hoy os voy a hablar del nuevo prismático de Swarovski, el NL Pure. Al igual que la serie L de Swarovski tenía serios competidores e incluso había marcas que habían sacado con más campo de visión, menos peso, menor distancia de ese enfoque, a día de hoy no hay nadie que tenga unas prestaciones igual que tiene este aparato. El NL es el prismático que más campo visual tiene ahora mismo en el mercado de esta gama. Puede llegar a tener un 71% de campo visual aparente o un 20% más de campo de lo que tenía la serie L antigua en igualdad de aumentos pues tiene un 20% más de campo. ¿Qué nos produce eso? Pues nos va a producir tener más estabilidad a la hora de a la hora de observar, que hagas mejor el seguimiento, incluso un poquito más de luz. Esto hace que un 12b aumentos que han sacado en esta nueva serie sea igual de cómodo de estable que un 10 aumentos. Pues imaginaros un 8. Es un prismático súper cómodo. A los que nos gustan los 8 aumentos hace que sea súper agradable. La calidad óptica de este aparato es impresionante. Si tenemos la opción de coger una serie anterior y este, aún vemos con el NL más definición y más calidad de imagen. No tiene aberraciones cromáticas prácticamente, a lo mejor puede salir algún día gris, pero no hay, no hay. Y la curvatura de las esquinas no existe, o sea, es totalmente recta las imágenes en los bordes. Tiene una gran profundidad de campo, o sea, que por ejemplo, cuando estamos en un cortante y hay distintos planos, prácticamente no hay que reenfocar como en otros aparatos, con lo cual hace que sea mucho más cómodo el estar observando a distancias, no muy lejanas, pero en distintos planos. Una de las cosas que a mí más me han gustado es el diseño. Se ha cambiado por completo del doble puente, ha pasado a un solo puente, con unas hendiduras en los pulgares, pero también han hecho hendiduras para las palmas de las manos, con lo cual tiene menos sensación de peso. Pesa exactamente lo mismo que un EL, pero tiene mucha menos sensación de peso. Con un EL o con un prismático doble puente, normalmente los codos van para afuera, aquí van los codos un poco más para adentro y esto, pues sinceramente, es una de las cosas que más me han gustado, la sensación de peso y la ergonomía que tiene, es muy agradable a la hora de cogerlo. El caucho del que está fabricado es muy agradable, es muy típico de Swarovski, pero con una sensación de robustez y de agarre bastante buena. El sistema de correas es el mismo que implantó Swarovski en el año 2015 en todos sus modelos, que es un sistema muy rápido de cambiar, si tienes una correa flotante o una correa normal la puedes cambiar rápidamente o incluso el arnés y no se enrollan como una correa normal. Estos pivotitos hacen que gire la correa y nunca se te va a enrollar la correa del prismático. Otra de las cosas que a mí me han gustado mucho es el sistema de corrección de dioptrías, que puedes corregir las dioptrías con una sola mano. Es un botón muy accesible, sin necesidad de sacarlo como antiguamente y va lo suficientemente duro que para que por error no puedas moverlo. La corrección dióptrica va de más 4 a menos 4 y si apuntamos al infinito de más 5 a menos 5, con lo cual pues está muchos usuarios con mucha diferencia de entre los ojos lo pueden utilizar sin problema. Las copas oculares tienen cuatro posiciones y un relieve ocular de 18 milímetros. Esto hace que sea muy cómodo a la hora de encararlos. Otra de las ventajas que tienes una distancia mínima de enfoque de 2 metros, una distancia bastante corta, muy útil para ver mariposas, flores, anfibios, pues observar a cortas distancias. A día de hoy ya hay cuatro medidas distintas de estos prismáticos. En la medida de 42 hay 8, 10 y 12 aumentos y en la medida de 32 lo hay en 8 y en 10 aumentos. En la medida de 32 han sacado también un tono naranja que es un poco más oscuro que el anterior Ranger por ejemplo de color naranja, para mí es más bonito y más discreto, que ya lo tenemos en nuestro catálogo. El interior de la caja nos trae un estuche que bajo mi punto de vista es de los mejores que ha hecho Swarovski, muy agradable. Se coloca el prismático en posición horizontal y hace que sea bastante recogido el transporte de ellos. La tapa de los oculares, la correita que ahora os explico cómo se colocan, la correa del estuche, unos embellecedores para tapar cuando quitamos las tapas que ahora también os explicaré cómo se colocan, una gamucita y en la medida de 42, en la de 32 no, viene esto que es bastante curioso que es un kit de limpieza del exterior, en el cual viene un cepillito y una pastillita de jabón. El sistema de correas como os comentaba antes es muy sencillo de colocar, simplemente se pulsa la presilla hacia adentro y se gira un cuarto de vuelta en sentido contrario de las agujas del reloj. Se quita el embellecedor que viene y se coloca en el embellecedor que viene con la correa. Se pulsa y simplemente es hacer la misma operación, pero hacia el sentido contrario y ya estaría colocada nuestra correa. En el otro lado sería exactamente igual. Los embellecedores para las tapas se colocarían de la siguiente manera, se saca el embellecedor y la tapa, ojo, no hay que tirar jamás desde aquí porque se parte, con el dedo en el interior se hace una presión hacia afuera y se oye un clic y sale. Se coloca el embellecedor desde la base hasta que se oiga el clic y ya se quedaría perfectamente colocada. Esto sirve para las personas que no quieren llevar las tapas pues para que no quede el hierro del agarre de la tapa suelto. Otro de los accesorios que ha sacado Swarovski para este nuevo NL Pure es un reposafrentes. Es un dispositivo que se coloca en el centro del eje de tal manera que tenemos un nuevo apoyo a la hora de observar. Entonces esto lo que hace es apoyar la frente y junto a los ojos ya disponemos de tres apoyos. Conseguimos mucha más estabilidad con esto. Esto se suele aconsejar sobre todo para los aparatos de 12 aumentos pero bueno con uno de 8 también sigue siendo bastante cómodo. Me parece un buen complemento para nuestro prismático. Como os he dicho al principio del vídeo estamos bajo mi punto de vista en el mejor prismático que haya día de hoy en el mercado. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, compartir, dar me gusta. Nos vemos en otros vídeos.